¿Qué es lo que más gente se involucra? ¿Qué es lo que más gente se involucra? ¿Cómo los ataques se van haciendo cada vez más sofisticados? Básicamente siempre lo mismo, pero se van haciendo, tienen otras modalidades con el mismo concepto, que es o robarte información o atacarte o robarte dinero. Y el tema también de esta belleza de las redes sociales, yo las uso mucho para mis actividades académicas, no tanto para temas personales, por una decisión personal, un poco pero no mucho. Esta belleza de las redes sociales que impacta directamente en la privacidad de las personas. Entonces estamos aprendiendo a vivir en un mundo hiperconectado, cómo esto impacta en nuestra vida privada y cómo tenemos que empezar a entender cómo mostrarnos en internet. No está mal que uno publique todo, pero tiene por lo menos que saber qué es lo que está pasando con eso, al menos estar informados. Entonces al difundirse tanto el uso de internet y aparecer estas nuevas modalidades de comunicación, redes sociales distintas y distintos usos de internet en nuestra vida cotidiana, surgen nuevas problemáticas. Lo que antes era puramente técnico, ahora tiene más que ver con impacto social, económico, gubernamental y educativo, te diría. O sea, tenemos que aprender a convivir con nuevas problemáticas, es un proceso, no hay un lugar, el camino es el destino de todo esto.